Bueno, pues hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a todos un domingo más a un nuevo vídeo. Me hallo súper, súper, súper ilusionado porque después de tres años y medio de canal y después de un montón de peticiones vuestras, por fin vengo a hablaros de la marca Kudeman. Para quien no conozca la marca, que seréis muy, muy pocos, porque si estáis aquí viendo vídeos de cuchillos y navajas, seguro que la conocéis, he de deciros que Kudeman es una empresa ubicada en Albacete, empresa española obviamente, ¿no? Es mundialmente conocida dentro del mundo de la cuchillería deportiva como fabricante de navajas y cuchillos para casa, supervivencia, buscraft o incluso también fabrica diseños tácticos y militares. El modelo del que hoy os vengo a hablar también ha sido una petición vuestra, para que veáis que luego siempre os hago caso. Y es que en enero subí un vídeo de una marinera de otra marca española y me dijisteis, oye Marcos, tráete aquí al canal la marinera de Kudeman. Y es que os he tenido que hacer caso porque he de deciros que esta marinera me encanta. Y no solamente os he traído una marinera, sino que os traigo, como estáis viendo, los cinco acabados en los que actualmente se fabrican la marinera de Kudeman. He de deciros que este modelo actualmente es un top ventas de la marca. Incluso el año pasado, en el año 2021, ha llegado a ser la navaja más vendida de Kudeman, junto con la archiconocida MT4. Y recordaros algo muy importante acerca de Kudeman, y es que todos los productos de la marca están entre un 70 y un 75% fabricados a mano. Igual también que los ajustes y que las terminaciones. Por esa razón, digamos que cada producto que Kudeman fabrica es único. Una vez hechas las presentaciones, como siempre, toca ver qué hay dentro de estas cajitas. Pero, como siempre, antes que nada, vamos con la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Y como antes os decía, hoy no solo vengo a presentaros la marinera de Kudeman, sino que vengo a mostraros, vengo a enseñaros las cinco terminaciones, o en los cinco acabados, que actualmente se fabrica y que podemos encontrar en nuestras cuchillerías. Ciervo, abedul rizado, micarta, nogal y fibra de carbono. Y vuelvo a recordaros que esta marinera de Kudeman lo está petando mucho, pero mucho. En el año 2021 fue, como antes os decía, uno de los modelos más vendidos de la marca Kudeman y posiblemente el modelo marinero que actualmente se puede encontrar en las cuchillerías más vendido. Y todo esto tiene una explicación, es que me parece genial como bolsillera para el día a día. Me parece espectacular. Tiene unas dimensiones, yo diría, casi que perfectas, como luego os voy a enseñar. Y eso la ha convertido, eso, el acero en el que está hecho, las cinco terminaciones, eso la ha convertido no solamente en una excelente marinera, sino en una excelente bolsillera. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, como no, toca ver al detalle esta marinera de Kudeman. Y para ello he escogido una de las cinco para que me sirva de guía para presentaros el modelo. Y he escogido la que más me gusta a mí, que no tiene que ser la que más te gusta a ti. Para mí, la mejor de las cinco es la 386C, que es ni más ni menos que la encabada en fibra de carbono. Y me gustaría decirte ya, ya me adelanto, que me dejes en los comentarios qué te ha parecido esta marinera de Kudeman y sobre todo, cuál de los cinco acabados elegirías para ti. Dicho esto, ahora sí, vamos a sacarla de la caja y verla en todo su esplendor. Aquí la tenemos. Bueno, lo primero que nos llama la atención es que estamos viendo una navaja tradicional con un toque muy moderno y sobre todo lo que más me gusta es el diseño tan limpio que tiene esta marinera de Kudeman. Y sobre todo también las curvas. Esas curvas que tiene, que la hace, repito, un diseño muy, muy limpio. Es una navaja que no pesa prácticamente. No os voy a decir que es muy ligera, pero es una navaja ligera. Dependiendo de la terminación en la que está hecha, el peso va de los 81 a los 90 gramos. ¿Vale? Esta no recuerdo cuánto, pero bueno, la diferencia es de 81 gramos a 90 gramos. Depende de las cachas en la que esté fabricada. Dicho esto, como antes os decía, una navaja muy bolsillera, fijaros el tamaño que tiene. Vamos a compararla con una Victorinox de 91 milímetros y prácticamente, si os fijáis, aunque luego os daré las medidas, es poquito más que una Victorinox. ¿Vale? Eso hace que esta marinera de Kudeman, digamos que sea casi la bolsillera perfecta. Si te gustan las marineras, esta marinera a mí me parece realmente increíble como pieza de EDC o como colección también, ¿no? Dicho esto, vamos a quitar esta Victorinox de aquí y vamos a empezar a verla. Como estáis viendo, se abre, tiene una apertura a dos manos. Habrá alguno que diga, pues es que le quedaba muy bien ahí un tetón, un zoom studs, un perno. Ya. Seguro que también echaréis de menos un clip portabolsillos. Ya. Pero es que digamos que lo que quería hacer Kudeman con esta navaja era, repito, replicar, digamos, la típica navaja tradicional marinera, pero darle un toque moderno, pues en las cachas o en el acero, ¿vale? Yo creo que si le meten un clip o le meten un perno, no es que jodan la navaja, pero ya no sería, pues, una navaja tradicional marinera, ¿vale? Esa yo creo que es, digamos, la diferencia, ¿no? Bueno, vamos a abrirla y vamos a ver, fijaros cómo abre, abre muy bien, me ha gustado muchísimo, cómo abre, tiene un muelle con mucha fuerza, ¿vale? Y muy buenos ajustes, cuando la abrimos es lo primero que nos damos cuenta. Vamos a fijarnos en la hoja, a ver, la cámara si no me trolea, ah, muy bien, que me trolea la cámara, vale, ahí. Vamos a fijarnos en la hoja, que como estáis viendo, es la típica hoja de navaja marinera, con punta de loro, como se suele llamar en estas marineras, ¿no? Tiene un acabado satinado, como podéis ver también, y un amolado plano. El ancho de pala serían de 2 centímetros y está fabricada, como estáis viendo, en acero N690 al cobalto. Este acero inoxidable me gusta bastante, la verdad es que tengo varias navajas que tienen este acero, ya que tiene muy buena, muy buena dureza y muy buena resistencia al desgaste, y también creo que tiene muy buena resistencia a la corrosión. En la hoja también podemos observar el característico elefante de la marca Kudeman, el nombre del modelo, la marinera, made in Spain, fabricado en España, y como no, el ancla tan característico de las navajas marineras. Seguro que muchos de vosotros diréis, oye Marcos, ¿no le queda más bonito en las cachas? Bueno, yo creo que si se hace una navaja solamente en un acabado, quizás quede bien, pero el hecho de meterle 5 materiales diferentes, pues yo creo que quizás estropearíamos un poquito los materiales. Así que me gusta muchísimo que Kudeman lo haya implementado en la hoja. Bueno, y vamos ahora con el tipo de bloqueo, que supongo que ya lo habréis visto, y es ni más ni menos que un backlock. Además aprovecho de ponernos la pieza así como de canto, para que veáis el muelle pulido a espejo, junto con esos liners en fibra de color rojo que le quedan tan bien a esta fibra de carbono. Bueno, y es que, bueno, es que por eso la he elegido. La combinación de fibra de carbono con esos liners me ha encantado. Fijaros la curva, fijaros el diseño, fijaros el pulido que lleva ese muelle, que hace que la navaja sea súper, súper elegante. Y otra cosa que me ha gustado muchísimo es, que ya os lo dije antes, el muelle como bloquea, ¿no? Digamos, el muelle que tiene mucha fuerza, y me parece que este tipo de bloqueo para esta marinera le sienta genial. Y vamos ahora, cómo no, con la otra parte importante de la navaja. Habíamos visto la hoja, pues ahora tenemos que ver, cómo no, el mango. Este modelo en concreto, como ya sabéis, está fabricado en fibra de carbono. Una fibra de carbono que me gusta mucho. Tiene muy buen agarre y muy buen dibujo. En la parte izquierda, digamos ahora de la pantalla, podéis ver cómo estas cachas van sujetas, y la hoja, obviamente, con un tornillo de tipo Allen, con el que podemos ajustar la presión del eje. Y en la parte trasera, vemos ese remache y ese agujero para el cordón fiador, para que podamos llevar nuestra navaja, pues de manera más fiable, o que la podamos sacar del bolsillo con un simple tirón, ya que, como antes os decía, pues estas marineras no tienen, no tienen clip portabolcillos. Y pasamos ahora sí a ver las características técnicas de esta marinera de Kugeman, comenzando, como siempre, por su peso. No os voy a dar el peso de cada una, porque no lo veo necesario, pero sí he de deciros que va desde los 81 hasta los 90 gramos, dependiendo del tipo de cachas que lleve. Eso sí, el resto de medidas, digamos que son siempre las mismas. La longitud total de estas marineras sería de 165 milímetros, con una longitud de hoja de 70 milímetros. La longitud cerrada es de 95 milímetros, con un grosor de hoja de 3 milímetros. En resumen, una navaja muy bien diseñada, muy bien construida, y muy bien acabada. Digamos que puede ser perfectamente la perfecta EDC, sobre todo si os gusta, digamos, el diseño tradicional, y no algo tan moderno como lo que se suele llevar. Es verdad que no tiene clip de bolsillo, hay mucha gente que no lo necesita, y que tampoco tiene apertura a una sola mano, pero digamos que es tan sencillo para el día a día como hacer este gesto. Antes, digamos que no la cogí en la mano, no os hablé del agarre que tiene, tiene muy buen agarre, digamos el tamaño del mango me parece un tamaño perfecto, independientemente del material que lleve. A mí me llena la mano completamente, y la verdad es que después de usarla durante toda esta semana, el hecho de que, digamos, que tengamos que hacer algún corte más preciso, o que tengamos que pelar algún palo, también, no sé, la forma, digamos, de la hoja, y esos 3 milímetros de grosor de hoja que tiene, la hace muy, muy cómoda. Fijaos cómo me queda en la mano, la voy a poner en varias posiciones para que veáis. En fin, una navaja que a mí me ha encantado, y que paso ahora, como no, a enseñaros esos 4 acabados más en los que se fabrica. Bueno, y una vez vista y analizada esta marinera de Kudeman, y vistas las cachas en fibra de carbono, toca ver el resto de acabados en los que se fabrica. Os había dicho que en total eran 5, ya hemos visto 1, así que vamos por la siguiente de las 4 que nos quedan. Yo os iba a decir, no sé qué orden voy a seguir, pero el orden ya lo sé, y es que las tengo en un montoncito, las 4, y he cogido la primera de arriba, que no sé a qué acabado pertenece. Eso sí, si la giro, veo que es la 386D, que pertenece al acabado Avedul rizado. Así que vamos a sacarla de la caja, y verla en todo su esplendor, porque la verdad es que, digamos que, no siempre me gusta el Avedul rizado, pero aquí le queda genial a esta marinera. Digamos que esta pieza en concreto, este Avedul rizado no tiene mucha beta, a mí preferiblemente me gusta más así, pero habrá gente que le guste, que tenga una beta mucho más marcada. Y obviamente creo que ha habido muy buena elección en cuanto a la combinación de colores, ya que digamos que este Avedul rizado es una madera clara, y le han metido esos liners en azul, que, para mi entender, le queda genial. Es una madera muy chula, es una madera que se utiliza bastante, digamos, en piezas clásicas, y es una madera que le da un toque muy diferente a esta marinera, en cuanto, o comparándola mejor dicho, con la fibra de carbono. Quizás en fibra de carbono le da un toque muy moderno, y metiéndole este Avedul rizado, pues le da un toque, digamos, más clásico. Bueno, y vamos ahora con el tercer acabado, que no es otro, tengo que girarla, porque no lo sé, la 386M, M de Micarta. Otro acabado que me gusta muchísimo. Dentro, digamos, de la modernidad, pues los hay clásicos, que son muy fans de la Micarta. Y esta Micarta pulida, Micarta negra pulida, es como Kudeman la denomina, me ha gustado mucho. Es verdad, es verdad que quizás, vamos a ver si me enfoca muchísimo más la cámara, que hoy me está troleando bastante, es verdad que quizás, ahí, pues igual le hubiesen venido mejor unos liners, en lugar de azules, unos liners en color rojo. Pero digamos que eso es lo que todo el mundo esperaba. El negro y el rojo, pues digamos que combina muy bien. Así que el hecho de que le hayan metido estos liners en color azul, también le da un toque diferente, y le hace, digamos, menos llamativa, que si fuesen de color rojo. No sé, me gusta mucho. Es verdad que acabáis de ver los liners azules de la Avedul Rizado, estos creo que son exactamente iguales, pero obviamente no tienen nada que ver cómo quedan en el Avedul Rizado a cómo quedan en esta micarta negra. Muy chula este acabado en micarta, la hace poco llamativa, digamos, y si la llevamos en nuestro bolsillo y la sacamos en un momento dado, pues apenas, yo creo que llamará la atención. No sé, muy moderna y muy clásica a la vez, y repito, me ha gustado mucho esta micarta, que tiene un excelente agarre, a pesar de ser micarta pulida. Vamos ahora con el cuarto acabado, y este sí sé cuál es, porque la otra que queda en la caja es más grande, y luego veréis por qué. No obstante, vamos a girar la referencia para que la veáis, y es la 386G, que nos indica que es de Nogal Turco. Otra navajita, otro acabado que me ha gustado mucho. Si es verdad que en el Nogal estoy más acostumbrado por Victorinox, porque Victorinox sabéis que fabrica en Nogal, pero en una navaja de corte tan clásico como este, pues la verdad es que este Nogal le queda muy bien. Y aquí, voy a acercaros un poquito, y aquí sí podemos ver, es una madera que tiene más beta, más dibujo, digamos así, y aquí sí que podemos ver, me encanta, me encanta el muelle pulido a espejo, de verdad, me gusta muchísimo. Aquí sí que podemos ver esa combinación de colores del Nogal, en color marrón, con esos liners de color rojo. Le queda genial. Es verdad, es verdad que quizás una madera digamos tan seria, con esos liners tan modernos en rojo, pues nos choca un poquito, pero no sé, la hace diferente, la hace un tanto especial a lo que estamos acostumbrados, y la hace también, digamos, muy clásica, y muy, no sé, muy de caballero. esta pieza en Nogal, que me ha gustado muchísimo, y que yo sé, que tengo un amigo que es su preferida. Y vamos con el último encabado, con la última terminación, digamos así, que como antes os decía, sabía muy bien distinguir cuál era una y cuál era otra, porque fijaros la diferencia de tamaño de las cajas. Digamos que las otras cuatro que habéis visto venían en esta caja estrechita, y la que vais a ver ahora viene en una caja más ancha, porque la navaja en sí obviamente es más ancha. Y os hablo de la encabada en ciervo, que me ha vuelto absolutamente loco, así que si sois fans de este tipo de materiales, bueno, lo vais a ver ahora, le queda genial a esta marinera de Kudeman. Fijaros, vamos a ponerla más cerquita, vamos a enfocar bien, ahí la tenéis, y es espectacular. Obviamente, las cachas tienen que ser más anchas que las otras, porque digamos que el cuerno si no se partiría o escacharía, así que tiene que tener un grosor bastante más considerable que los otros materiales. Me gusta muchísimo que tiene un estupendo agarre, tiene muy muy buen agarre, y ya de por sí, cualquiera de los acabados tiene muy buen agarre, pero digamos que estas cachas en ciervo pues hacen que tenga a un buen agarre, o sea, a un mejor agarre, digamos así, ¿no? Material muy clásico, material que le gusta muchísimo a la gente que le gusta la caza y demás, esos liners otra vez en color rojo que le dan un toque moderno dentro de la clasicidad que tienen este tipo de cachas, no sé, a mí me gusta mucho, no sabría deciros cuál me gusta menos, ¿vale? Pero sí cuál me gusta más, y repito, para mí es la de cachas de fibra de carbono, pero de verdad, decidme a mí si esta en cachas de ciervo no es una auténtica pasada. Es verdad que esta en cachas de ciervo pues cuesta un poco más que las otras, pero creo, no sé, creo que merece la pena el tener algo tan exclusivo. Recordar también lo que siempre os digo, que yo como coleccionista de navajas y de cuchillos me gusta tener cosas que el resto de la gente no tiene, así que si tengo que pagar un poquito más por tener quizás esta manera en este tipo de material, yo, sinceramente, lo haría. Bueno, y ahora, como no, toca ver las cinco una al lado de otra para que vosotros podáis elegir qué modelo os gusta más. ¿Sois de fibra de carbono como yo? ¿Preferís el abedul rizado? A ver si las coloco bien, ¿eh? ¿O sois más de micarta? ¿Vale? ¿O quizás de nogal? ¿O por último sois más de ciervo? Dejadme en los comentarios cuál de las cinco os ha gustado más y en general qué opináis de esta marinera de Kudeman que tanto, tanto me ha gustado. Recordaros, como siempre, que si queréis haceros con cualquiera de las cinco o con cualquier otro filo podéis hacerlo a través de la web del patrocinador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Por otro lado, recordaros, como siempre, que si os ha gustado el vídeo la mejor forma de mostrármelo es apoyándolo con un gran like, suscribiros si no lo estáis y si ya lo estáis por favor no olvidéis activar la campanita. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo donde si no aquí en Nive Spain vuestro canal favorito de cuchillería. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!